Hola, buenas tardes. No sé si estás por ahí, Laya. Sí, sí. Vale. Bueno, pues si te parece, podemos comenzar con la segunda parte. Vamos a recordar a todo el mundo que a través del chat nos pueden enviar las preguntas que consideren. Simplemente tienen que escribir en el chat o si prefieren hacerlo a través de las preguntas, lo que ellos prefieran. No hay ningún problema, por cualquiera de los dos canales les iremos dando respuestas. Pero si te parece, Laya, ¿te parece que comencemos respondiendo las preguntas que nos han ido enviando ya? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues mira. Vamos a ver si nos van entrando mientras contestamos. Perfecto. Gloria nos dice que es agricultura de almendro y regadío y que quieren hacer la conversión a ecológico. No nos dice nada más. Entiendo que lo que te quiere preguntar es, bueno, pues, ¿qué pasos tiene que dar? Bueno, igual es la pregunta que he hecho yo al principio para saber si estamos hablando de gente en conversión o regadío. O sea, que si no, que pregunte algo más concreto porque creo que más o menos, bueno, lo voy comentando, ¿no? Pero si hay alguna pregunta más concreta igual es clara. Pues vamos con otras que quedan. Víctor, nos dice que es agricultor, primer año ecológico en Secano, Largueta y Guara y que duda, tiene dudas sobre cubierta vegetal y laboreo o ciega. Nos indica que tiene las dudas porque es una zona muy pedregosa. Secano, ha dicho, ¿no? Claro, ¿o no? Sí, secano. Sí, no. En secano, o sea, si en tierras que siempre se han labrado, o sea, yo no recomiendo a nadie que de repente haga el paso ecológico y encima deje de labrar porque va a sufrir más por el dejar de labrar que el paso ecológico, ¿vale? Entonces, si siempre ha labrado, que siga labrando, ¿vale? Entonces, lo que sí se puede hacer es empezar, por ejemplo, cuando ya haya pasado la cosecha, en otoño, ¿vale? Dejar la cubierta espontánea que salga o sembrar, ¿vale? Incluso puedes sembrar una aveja o alguna cosa que, un cultivo que nos vaya a activar un poco la vida del suelo porque en secano se va empobreciendo, ¿vale? Entonces, eso sí se puede hacer, ¿vale? Una siembra de otoño que en febrero o marzo como muy tarde se incorpora y se vuelve a labrar. O sea, se incorpora con un abono verde, es una forma de empezar a tener cubiertas, digamos, poco a poco, ¿vale? Sin tener nunca una cubierta total, ¿eh? Y luego las otras cosas que se pueden hacer, si ya es más atrevido porque ya ve que su finja sí puede dejar de labrar porque tiene mucha materia orgánica y así, que no sé si es el caso, normalmente el secano no es el caso, pues puede ser con las muy ricas o así, pues puede labrar dos calles sí, una no, y dos sí y una no, ¿vale? Para minimizar y esto hacerlo varios años y luego cambiar, ¿vale? Y más que nada para ir incrementando, mezclando el suelo a trocitos sin que sea una de base, ¿vale? Bueno, eso son recomendaciones cuando no labran, ¿vale? Vale. Pues te pregunto también que si labran, si Víctor también pregunta que si labran matan la hierba, ¿cuándo es mejor labrar en secano, en julio o en agosto? Y que si recomendaría sembrar risantes, evada, esparceta, de esta forma para crear cubierta vegetal en zonas donde no sale la hierba de por sí. Reitera que lo subes todo secano, monte con zonas pobres en laderas. Sí, donde nunca sale hierba, yo recomiendo sembrar en otoño, ¿vale? Si no sale hierba espontánea, hay que provocarla, ¿vale? Entonces, si no sale ni hierba, empezaría con una mezcla porque no te va a salir todo, ¿vale? Una mezcla donde hay alguna gramínea y alguna leguminosa y alguna crucífera, si puede ser, ¿vale? O sea, podría ser una veta, si hay siempre una vez en un sitio tan pobre, digamos, no te va a salir. Entonces, bueno, los guisantes o las trapadellas, no sé cómo le llamáis, no me sale el nombre, que se pueden, son más rústicas. Luego alguna, algo, una gramínea también, ¿eh? Incluso, o sea, las gramíneas no son malas, ¿eh? O sea, las gramíneas también activan el suelo. Y, bueno, son un poco, hay que ver lo que en la zona se da bien, ¿vale? Y lo que se da bien en secano en esa zona es lo que hay que sembrar, ¿vale? O sea, que... Y lo de que decía así, a labrar en junio o agosto, ¿no? Que eso depende mucho de la humedad que hay en el suelo, ¿vale? O sea, no es una fecha que digas, pues mejor en junio o agosto, o sea, si está muy seco, pues no hay que labrar, ¿vale? Porque siempre en el momento de labrar pierdes un poco de humedad, ¿vale? Aunque luego retengas más de otra forma. Así que, bueno, lo de labrar, o sea, hay que labrar lo mínimo posible, pero lo suficiente depende si tienes hierba. Si no hay hierba, pues también hay que labrar, ¿vale? Que depende un poco. Yo creo que normalmente en junio, si ha habido una primavera lluviosa, empieza a haber bastante hierba, ya hay que labrar. Y en agosto igual es muy tarde. Eso puede ser. Pero ya te digo, no, no... Es que es muy difícil dar una respuesta sin ver el campo, ¿eh? Pero bueno, con esas pausas... Sí. Nos pregunta también, Iván, que acaba de comenzar la... de empezar la conversión y que todavía no ha tenido la primera auditoría. Que sin esta primera auditoría ya se toman muestras de hojas. No. Bueno, normalmente la primera auditoría se mira el cuaderno desde el día que te has inscrito, ¿vale? Para que desde el día que te has inscrito hayas ido cumpliendo las normas, ¿vale? Eso sí, hay que tener el cuaderno. Pero normalmente no te cogen muestra. Normalmente. Podrían cogerla, ¿eh? No es que sea una norma. Pero como tienes que venderlo en convencional, el primer año, normalmente no cogen muestra, ¿vale? Y además puedes haber estado tratando hasta el día anterior de inscribirse, ¿vale? Entonces coger una muestra para que te diga salga positivo, o sea, no tendría sentido. Así que no. Normalmente la primera auditoría no lo cogen muestra. Si se retrasan mucho y pasa un año, ya no te digo, ¿eh? Pero... Víctor me pregunta, combatir el pulgón. ¿Cómo, cuándo y con qué frecuencia y qué productos usar? Vale, eso lo voy a explicar ahora. Vale, pues la próxima supongo que la explicarás también ahora, porque pregunta Pablo, ¿cómo se puede controlar el gusano cabezudo en árboles que no sean de pie y amargo? Vale, también voy a explicar algo. Vale. ¿Qué más? Perfecto. Nos pregunta Agustín, criterio que deben seguir para alabar los suelos, ¿cuándo es beneficioso y con qué herramientas? ¿Para labrar? Sí. Bueno, yo creo que los criterios son intentar labrar, o sea, no obsesionarse en que haya algunas hierbas, o sea, que haya algunas hierbas no es un problema, el problema es cuando la hierba es la competencia, ¿vale? Y eso es un tema de cantidad de hierba también, ¿vale? Eso es un criterio, ¿vale? O sea, no hay que labrar constantemente, ¿vale? O sea, hay que labrar para los momentos más críticos, el cultivo no sufra una competencia de agua suficiente, ¿vale? Entonces, el criterio es un poco sentido común, ¿vale? O sea, si hay cuatro hierbas no hay que salir a labrar para quitar esas cuatro hierbas, no tiene sentido, ¿vale? Pero cuando empieza a haber una cantidad suficiente que ya eso empieza a transpirar, pues ya se tiene que labrar, pero si esas hierbas están secas, te molestan a la vista pero no están haciendo absolutamente nada porque están secas, pues no hace falta labrar, ¿vale? Hay que ir labrando, en secar no hay que ir labrando, pero no hace falta labrar tantas veces, ¿vale? Porque al final compactamos y quitando aire hace su peor trabajo, ¿vale? O sea, es un vuelto común. Nos pregunta Antonio, dice que tiene un campo con 50 almendros, el creador de su suegro y que no se ha trabajado en años, que han hecho poda intensiva y labrado para darles vida y pregunta que si podría hacer este campo ecológico sin pasarla a conversión, que es un campo sin ánimo de lucro, solo como hobby. Bueno, creo que, bueno, esto los del comité te lo comentarán, pero se mira lo que se ha hecho anteriormente y que el momento en que tú lo inscribas esté como abandonado. Si ahora ya se ha labrado y ya se ha hecho una poda y ya se ha hecho todo esto, es más difícil que te acepten una reducción de periodo de conversión, ¿vale? Eso tendría que llamar al comité a ver si tiene posibilidades, ¿vale? De que se la den, ¿vale? O sea, y si no ha salido, si hace años que en esas fincas no ha salido ninguna PAC porque no se ha declarado, porque tal, podría ser, pero lo veo complicado si ya se han hecho todas estas medidas, ¿eh? Lo veo complicado. Vale, nos pregunto también Javier que su idea en ese campo es cultivar el campo una vez cada cinco años y pasarla a picadora, que estaban barajando, si existe algún animal que les mantuviera los árboles limpios por debajo del mismo sin que a su vez este animal les causara perjuicios en el árbol. Sí, bueno, lo de los animales es un tema, o sea, yo los únicos animales que creo que no dan perjuicio arriba, en un almendro evidentemente con un porte un poco alto, son ovejas, ¿vale? Y claro, hay que calcular muy bien la carga porque todo el resto de animales, por ejemplo, los burros y así, que hay gente que tiene, tienes que tener los árboles con una cruz muy alta, ¿eh? Porque si no, se comen la parte de abajo siempre, ¿vale? O sea, eso a nivel de animales, ¿eh? A nivel de ir cegando, o sea, picar, pasar la picadora está bien siempre que no la pases, siempre pasar la picadora también compacta, ¿vale? Ojo con siempre pasar la picadora en secano, compacta, también compacta. De vez en cuando habrá que subsolar o, ¿vale? O pasar a hacer un trabajo, ¿vale? Porque la picadora al final no dejas que las hierbas, ¿no? En secano, ¿eh? Hay gente que pasar la picadora. No dejas que las hierbas nunca crezcan, que es el objetivo de que no transpiren, pero llega un momento en que la hierba, si siempre la vas cortando, las raíces también son muy pequeñas y van haciendo una suela de labor, ¿vale? Entonces, picar siempre tampoco no es muy bueno. Y si tienes que tener animales, tienes que darles muy bien la carga de los animales para que vayan rotando, ¿vale? Para que no tengas un punto de carga. Vale. Pregunta también Tomás, que tiene una explotación de nogales en tercer año de reconversión. Dice que la ciria puede suponer pérdida de cosecha del 80-90% y que él utiliza carpovilusina y trampas de confusión sexual. ¿Y qué le recomendaría, Slaya, para minorizar los impactos? Sí, de hecho, hoy no hablaré a Nogal, así que le voy a explicar ahora el Nogal. Bueno, la carpocapsia, que es la ciria comunela, o bueno, hay otra ciria también, es complicada, ¿vale? En el Nogal porque son muy altos los árboles. Entonces, normalmente con confusión, que entiendo que pone confusión, claro, si la finca no sé qué superficie tiene, pero la confusión nunca es suficiente en este caso. Así como para lanarse la grafolita o para la obesidad son confusiones muy efectivas que no hay que tratar, la carpocapsia siempre hay que tratar, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace o lo que hacemos es poner la confusión, eso sí, en las partes más altas que pueda del árbol, ¿vale? En un tercio superior, ¿vale? Y luego se ponen unas trampas de seguimiento, ¿vale? Para saber, en comento hay que tratar porque ya asumes que tendrás que hacer tratamiento. Ya está bien que se hagan tratamientos con carpovideucina, el problema es que los tratamientos de carpovideucina se tienen que hacer, tiene una persistencia de 2-3 días, la efectividad son 2-3 días. Entonces, si no enganchas muy bien el momento de nacimiento de las larvas, es como si no hicieras nada. Entonces, puedes tener daños muy altos. Entonces, eso es lo primero, tener una trampa y ver los picos de vuelo y calcular grados día, ¿vale? 90 grados día es lo que tarda en hacer, ¿vale? Entonces, eso, claro, si no estás muy acostumbrado a calcular grados días, sería cuando tú tienes un pico de vuelo, tú sabes que al cabo una semana, si hace calor, ya tienes que tratar más o menos, ¿vale? Al cabo de dos, si no hace calor. Ahora lo digo así, más o menos, ¿eh? Depende de los grados día, como en cada día, ¿vale? Pero aún así, es posible que no sea suficiente. Entonces, una cosa que se usa para minimizar daño, si se puede, es poner caolín a tope en el árbol, ¿vale? Cuando empiece el vuelo, bueno, que ya ha empezado el vuelo, ahora, dejar los árboles lo más blancos posibles, ¿vale? Bueno, cuando ya esté el fruto cuajado y todo, ¿vale? A partir de que ya haya nueces pequeñas, pues, dejar todo blanco, ¿vale? Para hacer un poco de repelencia, ¿vale? Eso te ayudaría un poco más a la carpovirucina, porque la carpovirucina, ya te digo, tienes que acertar muy bien el momento, ¿vale? Entonces, el caolín te podría ayudar para ahuyentar un poco el nivel. Y la otra cosa que se puede hacer en junio o así, es poner cartones, si no es una finca muy grande, es poner cartones corrugados en las diferentes madres, porque también puedes poner el tronco principal, porque si hay muchas madres ramas gordas, poner cartón corrugado, ¿vale? Que es un cartón que ya es así, con una medida, o sea, es liso por un lado y rugoso por el otro, ¿vale? Con la parte rugosa tocando el tronco, ¿vale? Y en octubre o así, quitar esos cartones, ¿vale? Para quitar largas, eso es para bajar la población. Lo problema es cuando tienes una población muy alta, cuesta mucho, ¿vale? Bajarla. Y bueno, esas son las cosas que pueden hacer en junio. Vale, pues siguen llegando preguntas bastantes y que parece, continuamos y las dejamos para el final, lo digo porque te des tiempo a terminar con lo que quieres terminar, ¿eh? Sí, porque más o menos que tengo una hora o así. Sí, vale. El manejo de sanidad de las plagas tiene mucho que ver primero en cómo va la fertilización y cómo el manejo de la hierba, ¿vale? Así que esto, vuelvo a insistir en que hay que ir mejorándolo, ¿vale? Y cuanto más fértil está nuestro campo y mejor están nuestros árboles, menos van a ser atacados por plagas, ¿vale? Y eso es lo que llamamos tener en cuenta el manejo holístico, ¿vale? De plagas y enfermedades. O sea, cualquier desequilibrio que tenga nuestra planta, ahora que tengamos más plagas y más enfermedades, ¿vale? Entonces aquí hay que buscar ir al equilibrio. Ir al equilibrio es una utopía, podríamos decir, pero hay que ir hacia allí para minimizar, ¿vale? Entonces la fertilización evidentemente es un punto, ¿vale? Cuando nos pasamos, incluso en fertilización orgánica nos podemos pasar, podemos tener un desequilibrio y tener más pulgón, por ejemplo, o más oidio en cultivos que tienen oidios, ¿eh? O más aboyadura o más, o sea, incluso yo me atrevería a decir que más plagas incluso le pido, aunque ahí cuesta más de buscar la relación, ¿eh? El riego, podemos causar un desequilibrio por el riego, por ejemplo, evidentemente los árboles que están en secano siempre tienen un pequeño desequilibrio, que es un estrés hídrico, ¿no? Que le hace el hecho de que no tengamos agua. Pero, por ejemplo, cuando tienen regadío, nos podemos pasar con el agua y causar problemas bastante graves, que después tenemos problemas de pitóctora, y todo lo que son problemas de cuello que nos matan en el árbol y luego sí, allí encuentras un hongo, pero el hongo es causado por una mala gestión del riego, ¿vale? O sea, todo lo que podemos evitar, digamos que como los productos ecológicos que tenemos para tratar las plagas de enfermedades no son estrellas, no son superbombas, o sea, ayudan. Primero hay que intentar minimizar el problema con todas las medidas que se puedan, ¿vale? Todo lo que podamos controlar, pues, aquello hacerlo lo mejor posible, ¿vale? O sea, de hecho, una falta, por ejemplo, de riego, ¿vale? En un árbol de regadío podría causar más araña, por ejemplo, ¿vale? O sea que, y entonces, solo regando bien, evitaríamos ese problema. O sea, que podemos evitar problemas simplemente regando, ¿no? O sea, o al revés, ¿no? O sea, si tenemos un problema de pulgón muy grande y regamos mucho, o regamos, más de la cuenta, pues, tendremos más pulgón. Así que igual allí tenemos que evitar un poco el riego. Bueno, hay que jugar con las herramientas que podemos, ¿vale? Evidentemente hay factores climáticos que hace que haya más plagas de enfermedades por el sentido de que las plantas también se desequilibran más, ¿vale? Luego tenemos todo lo que es la poda, ¿vale? Podando podemos desequilibrar un árbol muy fácilmente. De hecho, la poda es un desequilibrio forzado para que produzca más, ¿no? Entonces, ahí sí, si podamos demasiado un almendro, ¿vale? Vamos a tener más problemas de pulgón siempre, ¿vale? Entonces hay que hacer podas los primeros años, sobre todo en las conversiones, moderadas, ¿vale? O sea, hay que podar, pero hay que podar sin moderación. Intentar no hacer ese año por una rebajada total de los árboles o cosas así más fruscas, ¿vale? No lo haría un año de los años que estamos en conversión, ¿vale? Hay que evitar compactaciones. Los marcos de plantación muy estrechos como los superintensivos son un estrés total para la planta. Siempre están en desequilibrio y siempre están con ataques de plagas y enfermedades porque no es un marco de plantación que les guste, ¿vale? No les gusta estar las raíces en contacto con las otras, ¿vale? Entonces no tienen espacio y se apartan unas de otras y eso implica un estrés que siempre se ve reflejado en más problemas de plaga. De hecho, la fertilización y el riego son los causantes, por ejemplo, del mosquito verde entregadío, ¿no? En plantaciones jóvenes, ¿no? Que van a regular y ahí sí que es un problema de manejo que se tendría que intentar tratar un poco con eso, esas herramientas, ¿vale? Luego tenemos los tratamientos, ¿no? Que podemos desequilibrar también, ¿no? De hecho, hay tratamientos, por ejemplo, con cobre, ¿no? El cobre es uno de los tratamientos que se usa para las enfermedades, el almendro en ecológico, que hay que buscar muy bien qué productos y qué materias activas, ¿vale? Porque hay cobres, hay oxicloruros, hay hidróxidos, hay caldebordelés, ¿no? Hay que buscar los que tienen registro para almendros, pero ahora hay varios, no muchos, pero varios. Pero si tratamos con una dosis excesiva, por decirlo de alguna forma, hay que usar dosis muy bajas, las mínimas que ponen, no manches de la etiqueta, es para los almendros, incluso menos. Podemos dejar el árbol muy castigado, ¿vale? Muy castigado, que nos caigan luego hojas, luego ese desequilibrio, porque al final le haces un estrés fuertísimo, hace que luego tengamos más problemas de otras enfermedades o plagas, ¿no? Porque el árbol se ha quedado, pues bueno, es un tema como de general defensa, ¿vale? Bueno, todo eso, de hecho, que los desequilibrios causan plagas de enfermedades es la teoría de la trofobiosis, que no voy a entrar hace poco tiempo, ¿vale? Pero al final lo que vamos a entrar es, no se trata solo de preguntar, ¿no? ¿Cómo tratamos el pulgón? ¿No? O ¿cómo tratamos el cribado? ¿Cómo tratamos eso? Sino, bueno, ¿qué manejo hago para reducirlo primero y evitarlo, ¿vale? Y luego, mientras voy haciendo eso, como no es tan rápido, depende de qué solución tenga, no es tan rápida, pues mientras voy a hacer algún tratamiento para evitarlo o para paliarlo, ¿vale? Porque el pulgón, como veréis, no es fácil, ¿vale? Cuando ataca muy fuerte, ¿vale? Bueno, eso de la teoría de la trofobiosis es un poco el tema que, bueno, que ya habréis escuchado alguna vez, ¿no? Pero es un poco la idea de que no todos los árboles cogen las mismas enfermedades, las mismas plagas, y es debido a que aunque haya la plaga y el huésped, el ambiente y todo favorezca que haya esa enfermedad o esa plaga, no siempre se desarrolla, o no todos los árboles enferman, ¿no? O no todos los árboles pillan pulgón, ¿no? El jugón es muy típico que ves que empieza por unos cuantos árboles y muchas veces empieza por las mismas zonas, los mismos árboles. Luego se esparce, ¿no? Pero empieza siempre con algunos, a veces se queda ahí con esos algunos y tiene uno al lado y no le pasa absolutamente nada, ¿no? O pasa mucho más tarde. Entonces, ¿por qué? Pues esto es un poco la explicación de los fagostimulantes que pasan por dentro de las habas, que es que cuando la planta no está desarrollando bien las proteínas, ¿no? Porque tiene un estrés, el que sea, ¿eh? Pueden ser miles, ¿vale? Puede ser compactación, puede ser falta de agua, puede ser falta de algún nutriente, ¿vale? Que hace que no se nos junten bien las piezas, o sea, que falte, ¿no? Que haya mucho de uno y poco de otro y al final me sobran de estos y me faltan de estos, por lo tanto no me desarrollo bien. ¿Vale? Todos estos factores hacen que sea un atrayente, ¿no? De plagas y enfermedades, ¿vale? Entonces, ahí es cuando entendemos que hay que nutrir muy bien la planta, ¿vale? O sea, que damos mucha prioridad al estado nutricional de la planta, ¿vale? Mucho más que la presencia de plagas y enfermedades. En realidad, cuando tenemos algún problema de una plaga muy fuerte, como puede ser un pulgón, hay que ver qué es lo que hay que corregir, ¿vale? Mientras corregimos, pues paliamos, ¿vale? Pero hay que ver lo que corregir, porque si no, las fincas que les pasa eso están así cada año, ¿vale? Entonces, no puede ser, hay alguna cosa que no está bien, ¿vale? Entonces, hacemos un buen plan de abonado en el sentido de ver cómo tenemos el suelo, hacemos algún análisis, pues igual hay que echar más compost o cambiar, estamos echando gallinaza y no le están yendo bien porque tenemos desequilibrios, a ver si estoy regando bien, a ver si hay compactación, hago un agujero, veo si se me asfixia, o sea, bueno, hay que mirar todo eso cuando tenemos un problema, ¿no? Si no, el crecimiento, si tenemos un vigor muy grande o poco, ¿no? Eso nos dará un poco la idea de cómo va, ¿vale? De cómo está ese árbol, ¿vale? Eso es fundamental. Evidentemente, hay que potenciar los depredadores, si tenemos problemas de pulgón, pero si el árbol está muy desequilibrado, ni todos los depredadores del mundo no van a parar el pulgón, ¿vale? Eso hay que, o sea, que ahora eso es como un equipo de fútbol, ¿vale? O sea, no, 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 si no tienes portero, no tienes delantero, pues digamos que son elementos que fallan, no vas a ganar, ¿no? El equipo le falta algo, pues los depredadores son uno más, pero no son solo lo que te va a corregir el pulgón, ¿vale? O sea, los depredadores hay que potenciarlos y hay que potenciarlos dándole alimento de refugio para que estén por ahí, por esa zona, para que cuando empiece el pulgón ya estén ahí, ¿vale? Evidentemente, todo lo que sea potenciar que los márgenes tengamos flores, si no tenemos en medio de las calles, pues será positivo, ¿vale? Eso, por ejemplo, se puede hacer en secano, que tienes labrado y puedes tener en los márgenes, pues bueno, una colza o cualquier crucífera que nos dé flores, ¿no? Y que se pueden hacer en secano. Cosas que favorezcan que haya depredadores, es importante. Aunque hay que entender que para hacer un control biológico de plagas y que sea efectivo, aparte de incrementar la fauna auxiliar y dar alimento, que es lo que podemos hacer, también hay que evitar estas situaciones de estrés, o sea, de las que podamos evitar, ¿vale? Nutriendo bien, fertilizando bien, ¿vale? Un árbol muy débil, que no se le da nada, también enferma y también coge más plagas, ¿eh? O sea, la debilidad es como nosotros, o sea, en realidad son las defensas un poco de las plantas. Si la planta no está bien, a nivel de poco, también le pasa lo mismo, está enferma, ¿vale? Eso, y es como las personas, si estamos estresadas, pues enfermamos más porque las defensas no te funcionan bien, porque hay cosas internas que no funcionan bien. Los árboles, exactamente igual. Entonces, si tenemos un desequilibrio muy grande, el control biológico nunca va a funcionar. Funciona cuando más o menos los árboles están más o menos equilibrados, más, además tengo más o menos unos cuantos desplegadores, más tal y cual. Entonces, va sumando factores y dices, bueno, la cosa se aguanta, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco del pulgón, ¿vale? Pulgones hay bastantes tipos, ¿vale? Que nos afectan normalmente. Entonces, es importante un poco distinguir, aunque todos hacen su daño, ¿no? Pero hay dos que enrollan mucho, ¿no? Que son mucho de primavera, o que son estos que enrollan tanto y que dejan el árbol bastante chupureo, pero que estos normalmente cuando hace más calor paran, los depredadores hacen su trabajo y cuando ya ves que brotan, pues no hay que preocuparse mucho. Podríamos decir que no son los pulgones que más nos preocupan, a no ser que el árbol sea joven y que te deje el árbol totalmente parado, ¿vale? Eso sí podría ser un problema. Y luego hay otros pulgones que son más de calor, ¿vale? Que son este que veis aquí, que le llamamos ya el octero, este que no enrolla, no sé si veis mi ratón, pero bueno, es esa hoja que está alargada, que están por debajo, ¿vale? Que se ponen por debajo y que empieza a hacer mucha miel, que ahora ya empiezan a brillar y que cuanto más calor hace, más brillan y que estos placaros les encantan. También llega un momento en que se van, pero ya te han hecho, dejado el árbol hecho puré y para el año que viene esos árboles siempre hacen menos flores, ¿vale? Para que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, los que enrollan tanto no incluyen tanto en la producción de la edición, ¿vale? Incluyen en el momento, ¿no? Pero no tanto en el año que viene. Entonces, incluso ese pulgón que hace tanta miel, que es el que a nosotros nos preocupa más, que es el diálogterus, llega a secar él mismo las hojas, o sea, se quedan las hojas como secas, o sea, aquí abajo, o sea, quemadas, ¿vale? Y ellos solo se queman, ¿eh? O sea, no hay que tratar para que se quemen, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para los pulgones en general, lo primero que hacemos es, en prefloral, si son variedades tardías, ¿vale? O a caída de pétalos, que son variedades de exploración muy temprana, ¿vale? Que normalmente eso, pues, a finales de febrero, marzo, o así, se hace un tratamiento con aceites, ¿vale? Que es a unir, aceites minerales, ¿vale? Y ahí, pues, normalmente se aprovecha y se hace algún cobre o algún tratamiento para, sobre todo, para, bueno, para hongos, ¿vale? Se pueden hacer juntos. Eso es uno. Si se puede hacer prefloral y postfloral, mejor aún, se hace el mismo. Cobre con aceite, cobre con aceite, ¿vale? Eso es porque en ese momento depredadores hay pocos, ¿vale? El árbol aún no funciona muy bien, va de las reservas, hace frío, el suelo está frío, no está todo en perfecto funcionamiento, entonces, los depredadores, mientras no llegan, hay que intentar paliar y bajar. Bajar el pulgón, ¿vale? Entonces, así, hacemos un poco de limpieza, ¿vale? Pero nunca es suficiente, por ejemplo, para el iadopterus, que sale más tarde, ¿vale? Estos tratamientos van bien para todos los que enrollan, más o menos, ¿vale? Para este que sale más tarde, hacemos otros tratamientos de aceites, pero aceites muy refinados, como se lucha PROM, hay algunas marcas comerciales que son más, tienen menos porcentaje, ¿vale? Son más, se puede usar en vegetación, sin quemar, ¿vale? Porque luego, si no, ya los otros ya no se pueden usar, y entonces, se va haciendo alguno preventivo, ¿vale? Cuando empezamos a ver la primera hoja, el primer pulgón, o sea, eso hay que ir a, o vas a verlo, o sabes que normalmente, a mediados de abril, finales de abril, normalmente ya hay algunas hojas afectadas, pues ahí hacemos otro aceite, antes de que tengamos la colonia hecha ya, ¿vale? También se puede hacer jabones, ¿vale? Los jabones, el problema de ese pulgón es mojarlo, hay que tocarlo, ¿vale? Los atomizadores tienen que tirar muchos litros, y hay que tocar las hojas por debajo, eso es lo más complicado, todo lo que toca, lo mata, ¿vale? Luego, también se puede hacer con piretinas naturales, ¿vale? Lo que pasa es que las piretinas naturales, nunca tocas tampoco todos los pulgones, y eliminas los depredadores, normalmente no acaban de ser una solución, sería una solución cuando tú tienes un foco, ¿vale? Un árbol, árboles pequeños que vas a ir con mochila o con pistola, ahí sí le puedes echar, aparte de un poco de aceite, un poco de piretina, porque entonces los mojas mucho mejor, ¿vale? Y paras el foco, ¿vale? Pero ya os digo que no recomendamos las piretinas generales, porque hemos visto que las reacciones no son muy buenas, ¿vale? Y luego, si ya empiezan a hacer miel, miel, ¿vale? ese pulgón en verano, bueno, en verano, a partir de aquí, nada, en otro mes empieza a chorrear el árbol, pues ahí sí que solo podemos entrar con jabón, ¿vale? Y vamos limpiando la miel y, bueno, se van secando, se van bajando y llega un montón que desaparecen, Pero es paliar para que no quede el árbol hecho puré, sobre todo en el sentido, no tanto para la producción de este año, sino para que el año que viene no tenga una reducción de floración muy grande, ¿vale? Bueno, no sé si contestaba el pulgón, pero más o menos eso es lo que hacemos, ¿vale? Este es el pulgón que os digo que es como más problemático, ¿vale? Y estos son los principales depredadores que necesitamos, son los sírpidos, ¿vale? Los sírpidos son esas moscas, son moscas en realidad que parecen abejas y que sus larvas son estos gusanos así semi-transparentes, hay muchos tipos, algunos que son más transparentes, muchos que menos, ¿vale? Pero al final todos lo que hacen es que entran dentro y estos limpian muy bien la hoja. Claro, lo que pasa es que no es suficiente cuando hay este pulgón, Este pulgón es complicado, pero los que enrollan más sí acaban siendo los sírpidos los que acaban el trabajo, podríamos decir, ¿no? Entonces, ves que allí se lo han empezado a comer y al brote salen bien. Si sale bien el brote ya está salvado con estos que enrollan, ya significa que lo ha superado el árbol, ¿vale? El problema es el otro que no enrollan, por lo menos el problema que tenemos más en general, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, la anarsia que pica los brotes, bueno, el árbol joven podría ser un problema, ¿vale? En intensivos, ¿vale? Se pone confusión en extensivos normalmente o marcos de plantación de 5x5 y así, solo se usa confusión si pones una trampa y capturas 100 capturas, bueno, pues si son más o menos jóvenes pues te van la pena, pues si normalmente no tenemos nada, ¿vale? En secano no acostumbra ser un problema, ¿vale? La anarsia, ¿vale? Mosquito verde vamos un poco en la misma línea que la fertilización, es un problema mucho de, es un problema muy de convencional que digo yo, ¿vale? De abono, mucho abono nitrogenado y agua, ¿vale? Ese es el mosquito verde. Entonces, hay que regular eso, ¿vale? Si igualmente ya lo tenemos desmarchado pues intentamos hacer diatomeas, caolins, ¿vale? Repelentes, hacemos repelentes, ¿vale? Porque no vas a poder estar tratando cada semana, ¿vale? Es imposible, el mosquito verde está por todas partes y si ese cultivo le gusta y le atrae, va a venir cada vez, o sea, van a llegar constantemente, entonces es como una batalla perdida intentar matar, Entonces ahí como mucho puedes intentar hacer una, un repelente, una película blanca, ¿vale? Con algo que entuce, como todo es caolín y cada vez que crece, entucia, y esa es la forma de un poco paliar en ecológico, ¿vale? El cabezudo, el cabezudo, es la verdad que el cabezudo en secano es un problema, ¿vale? Más en secano que en regadío, no le gusta el agua, ¿vale? Porque el agua tiene, las larvas las ponen debajo en las raíces, ¿vale? De nuestro árbol y el agua no le gusta, ¿vale? Porque se pudren, tienen enfermedades, ¿vale? Entonces es mucho más problemático el secano. Si en regadío tenéis problemas de cabezudo es que no estáis regando bien o podemos jugar con el agua, ¿vale? En el momento en que haya los nacimientos, ¿vale? O haya larvas, pues bueno, que normalmente si vas regando no acostumas a tener cabezudo, ¿vale? Si tienes cabezudo ya te digo, es un poco que no estamos regando bien o bueno, que en esa zona había una cantidad muy grande, ¿vale? Pero en principio los adultos recordamos que se alimentan de hojas y lo que sí que se ha visto en algunos ensayos es que el caolín no les gusta a los adultos. O sea, comer hojas con caolín no les gusta mucho. Entonces esto es el primer repelente que puedes hacer para que no te vengan tantos adultos, ¿vale? Si es una zona que hay problemas, ¿eh? Luego hay, sí que hay una, bueno, el tema de la humedad contra las larvas y luego también están los, sí que hay algún producto que son nemátodos, ¿vale? Nemátodos entomopatógenos que se echan en el suelo, en la zona de las raíces, ¿vale? Se aplican más o menos en mayo o junio, ¿vale? esta época más o menos y lo que se hace incluso en secano, ¿eh? Se hacen como unas balsitas, ¿vale? O sea, se pone en un atomizador, ¿vale? Y se echa el producto allí y se riega intentando hacer un poco una balsita, ¿vale? Un alrededor del árbol, ¿vale? Para que esté un poco húmedo y los nemátodos se mueven con la humedad, cuando se seca ya no se mueven, por lo menos para que el nemátodo encuentre las larvas, ¿vale? Después ya, una vez el nemátodo ha encontrado la larva, ya no hace falta regar, ¿vale? O sea, eso hay un producto que se llama Capirel que lo están probando y si alguien tiene muchos problemas, lo mejor es que hable con la casa y le explicará un poco cómo lo hacen, ¿vale? Para que funcione. Pero bueno, son cosas que se pueden hacer, ¿vale? ¿Qué más? No sé si estáis en zonas donde hay la vispilla esa del almendro que ha salido hace no muchos años, ¿vale? Pero bueno, puede ser un problema en zonas donde hay, ¿vale? Lo mucho depende de la zona, en zonas donde no hay no pasa nada. Hay que vigilar muy bien las almendras que quedan enganchadas en los árboles para ver si tenéis agujeritos, ¿no? Como, a ver, como éste, ¿vale? Que serían, porque ahora ya han salido los adultos, si veis y tenéis almendras con agujeritos significa que tenéis presión de esta vispilla, que es cuando salen los adultos. Solo tienen una generación al año, ¿vale? Pero es muy problemático, o sea, ahora ya han salido, ¿vale? Ya están, ahora llegamos tarde, pero si los hay, lo importante es, normalmente, la vez que tal hace unos avisos dentro de la zona, cuando sale la vispilla, ¿vale? Porque es una plaga de cuarentena que están con seguimiento y todas las atrias y todos los técnicos la vigilamos y cuando veamos, vemos que empiezan a salir los primeros adultos, avisamos. Hay una autorización, por lo menos, yo no sé si es general, pero había una autorización excepcional, ¿vale? Para poder usar piretrinas naturales, ¿vale? Para contraer esa plaga que en ecológico se puede hacer porque hasta el año pasado todos los productos que estaban autorizados para esta plaga eran convencionales, entonces se decían, no, tienes que tratar, si lo tengo que tratar, pero es que no hay ningún producto que pueda tratar esta vispilla en ecológico y bueno, y ahí había un poco de dilema, ¿vale? Bueno, esta de las soluciones solo es esta, o sea, en principio, bueno, puede ser que haya más, pero de momento no conocemos mucho, nosotros estamos en zonas donde hay muy poca, hay muy poca y algunas zonas que hay más, pues lo que han hecho es eso, ¿vale? O sea, usar filetina, caolins, luego ya cuando nacen puedes también hacer caolins para intentar evitar que pongan más y diatomeas y bueno, molestar, ¿vale? Pero primero intentamos reducir más que nada porque es un tema de control global, ¿vale? Normalmente las almendras que son afectadas por esta vispilla son más pequeñas, ¿vale? Son los que quedan ahí en el árbol como un poco desarrollados porque se come la almendra por dentro y no acaba de crecer y luego se quedan muy enganchadas en el árbol, no caen, ¿vale? Por eso se quedan y son un buen chivato, ¿vale? Pero también una opción si tuvierais problema es que no quieren almendras en los árboles, muy importante, ¿vale? Quitarlas todas, esa sería la primera práctica si tenemos una finca con problemas, no dejan ni una almendra porque luego aquí pasa mucho tiempo la larva aquí dentro, si las quitas pues ya todas estas no van a salir, ¿vale? ¿Qué más? A ver, ¿cómo voy el tiempo? Bueno, voy bien, voy rápido ahora, venga, bueno, topillos, eso es otro problema que tenemos en el ecológico y en convencional, en realidad no existe nada en convencional tampoco, pero como no hay control pues la gente está, no están autorizadas, ¿vale? Pero en ecológico, claro, intentamos fomentar todo lo que son aves que comen topillos, como son lechuza y ¿cómo le llamáis a los que aquí le llaman chorigué y no me sale el nombre, bueno, este es el palcón pequeñito que también come topillos, ¿vale? e intentamos poner cajas para ir aumentando su población, ¿vale? Cada, si te mida una pareja de lechuzas en tu hija pues te va a comer mil topillos cada vez que cría, así que ya está bien, si consigues que se te dé junto a una pareja en tu finca, si tienes algún almacén, alguna pared, ¿vale? Les gusta un poco más estar más protegidos, pero bueno, también se pueden poner cajas como esta que veis, aquí lo único que me considero es que se pongan búho común, pero bueno, también con un topillo, ¿vale? Pero no tanto, ¿vale? También, todo lo que sea ese tipo de biodiversidad nos va a ayudar a bajar poblaciones, pero si ya tenemos el problema, nosotros estamos hace tiempo que ensayamos cosas porque es un problema en árboles que... se debilitan mucho por los topillos o se mueren directamente plantaciones jóvenes y así, y ahora estamos esperando estas trampas que veis aquí que se han despertado y la verdad que son muy eficientes. Parece que sea inviable cuando uno se plantea poner trampas en hectáreas porque siempre estamos hablando de agricultores que tienen muchas hectáreas o pocas, pero que no es un huerto para... o sea, siempre son estrategias que se pueden hacer a gran escala y solo con 10 trampas de estas puedes hacer mucha superficie. Lo ideal es... lo que estamos viendo es que lo ideal es hacerlo en otoño e invierno que es cuando hay menos hierba cuando se ven mejor los montoncillos y esas trampas lo bueno que tienen es que son muy fáciles de colocar y se ven muy rápido si ya ha capturado un poquillo o no. Y además en esta época quitas un montón de hembras futuras criadoras, ¿vale? Cuando ya es en verano ahora ya es... bueno, capturarías muchos pero no las ves y hay hierbas más difícil, ¿vale? En invierno, otoño e invierno es mucho más fácil y nada, es cuestión de ir recibiendo, o sea, pones cuántas trampas y el día siguiente vas, vuelves a mirarlas y está bajada la pinza porque en realidad esto la pones donde hay el agujero, ¿no? Y como dejas el agujero abierto el topillo va a tapar y baja lo que hay dentro uno o otro tubo, ¿vale? Muy rápido y se queda enganchado, ¿vale? Pases el día siguiente vuelves a levantar eso por eso se ve de lejos, ¿no? Que si se ha levantado o no y si no ha capturado nada ya la puedes quitar y la pones en otro y así vas siguiendo, ¿vale? Y bueno, y hay gente, hay agricultores que están muy contentos que han capturado más de 100 o en 10 trampas e irlas moviendo y no han tenido ninguna falta en árboles en zonas donde cada año tenían problemas, bueno, son posibilidades, ¿vale? No hay más y aún más, ¿vale? A nivel de plagas, bueno, yo he hablado de las principales igualmente alguna otra, pero estas son las principales. A nivel de enfermedades ahí hay mucha más historia. En realidad, a nivel de enfermedades de plagas también, pero en enfermedades se ve mucho más que las variedades son importantes. Aquí sí que hay una susceptibilidad a la variedad muy grande, ¿vale? Sobre todo en enfermedades fúngicas como una mancha ojo, el cúlpico, ¿no? Sobre todo monilia, podríamos decir que también, pero monilia depende mucho más si te cae agua en flor o no, ¿vale? Aunque las variedades nuevas son más sensibles si te pruebe en floración que las antifas o las de floración más temprana, ¿vale? Y luego tenemos, claro, fitusto, abollador, activador, rollo, o sea, hay un montón de enfermedades y la variedad es como el principal factor, ¿no? O sea, la misma, dos variedades distintas en una misma finca, una tienes muchas problemas de mancha o frío, otra no, ¿vale? Entonces ahí hay que saber en tu zona cuál es tu debilidad a la hora de elegir la variedad. ¿Vale? Evidentemente lo que hacemos para las enfermedades públicas y bacterias también, pero sobre todo públicas, es los tratamientos de cobre, ¿vale? En los momentos de infección, ¿vale? Que en realidad son ahora, ¿vale? O están siendo ya hace unos, fíjate, ¿vale? Todo lo que es abril, abril, mayo, ¿vale? Sobre todo. Es el momento en que se infectan muchas de las enfermedades que luego salen más tarde, quizás, pero, o que están saliendo ahora, ¿no? Como el privado de la enfermedad. ¿Vale? Luego, por ejemplo, todo lo que son enfermedades como pitóftora y así, lo que digo, o sea, es un tema de problemas de humedad. O sea, si tienes riesgo, no puedes poner el primer año el gotero, la manguera, tocando el árbol, ¿vale? Si, en el cuello no puede haber agua, tienes que separarlo ni que sea, aunque sea pequeño el árbol, pues tres, cuatro dedos, si puede ser un palmo, un palmo, ¿vale? Todo lo que sea que nunca el cuello tenga agua es muy importante, ¿vale? Si no, ¿qué les pasa a esos árboles? Se mueren al cabo de unos cuantos años, el problema es que no lo ves al primer año, lo ves al tercero o cuarto, ¿vale? Porque queda afectado el árbol, no se muere y se muere cuando no puede no puede soportar toda la carga que tiene o toda la hoja que tiene porque no le llega suficientemente esa agua porque está medio medio estrangulado el cuello, ¿vale? Por el hongo, digamos, ¿vale? Así que, bueno, luego todo lo que sea incrementar la vida microbiana del suelo para que todas esas hojas que caen, ¿no? Con infección, ¿no? En el caso de de las enfermedades como mancha ocre, ¿no? Cribado, roya, todo eso, todo eso que cae luego en el suelo, si tenemos una vida microbiana del suelo buena, digamos, hemos ido incrementando eso, pues se desintegran las hojas más rápidos y quitamos más sin óculos, ¿vale? Así que eso es importante, ¿vale? Para las enfermedades bacterianas, ¿vale? Como xantomonas, fomicán, que en chileya, todo eso, no se sabe muy bien si la variedad influye o no, ¿vale? Incluye muchísimo las condiciones climáticas que tenemos, ¿vale? No hay tratamientos conocidos hasta ahora, ¿vale? Lo único es retirar inóculo o quitar, o quitar, digamos, en el caso del fomicán, que ahora hablaremos de cada uno un poco, ¿vale? Pero no está tanto esta estrategia, ¿vale? Y luego, bueno, al final, como todo, la fertilización es posible que tenga un factor, ¿vale? Eso sí, eso siempre, en enfermedades, aunque parezca que no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, la mancha ocreia óptica es cuando ya ves esas manchas ya afecta tarde, ¿vale? Estas manchas empiezan a salir nuevamente en junio, bueno, en la zona, pero cuando hace más calor, pero ya se han infectado, ¿vale? O se están infectando ahora. Así que es importante cuando hay lluvias o esas temporadas que hay varios días de lluvia seguidos y así, pues hacer algún cobre bajito, floquito, ¿vale? Normalmente hacemos algunos cloruro o algún caldo verdelés de los que están permitidos, pero a dosis muy baja, ¿vale? Por ejemplo, está estudiado, eso son gráficas del IRTA, ¿no? Según la variedad, pues la sensibilidad es más severa o menos, ¿no? En mancha ocre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú dices, entonces, hay una zona donde hay, ¿qué hay? ¿más mancha ocre o más pus y coco? Porque normalmente son, no hay las, bueno, puede haber las dos, pero hay más de una que otra, ¿vale? Entonces, si tú estás en una zona donde hay más probabilidad de coger mancha ocre, pues hay que vigilar esas variedades que tienen más sensibilidad. Iríamos a las de menos, o por lo menos las de medio, ¿vale? Si estamos en una zona donde tenemos mucho problema de humedad del puchico, como que costuma ser zonas que tienen cerca de ríos o del mar, ¿vale? Que hay más humedad, entonces habríamos que ver, pues, las otras gráficas, ¿no? que es la del puchico, ¿no? Para elegir la variedad. Elegir la variedad es muy importante para no tener luego muchos problemas o tener que estar siempre tratando, ¿vale? Porque los árboles no les gusta mucho que les tratéis con aceite de cobre, ¿vale? O sea, que hay que hacerlo, pero no, no, son tratamientos agresivos, ¿vale? Entonces, bueno, hay las más sensibles, ¿no? Como un aguada, un caraco, como un... Esas son las variedades que ellos han estudiado, ¿eh? Aquí faltan variedades porque son las que ellos han estudiado las suyas, ¿no? Y alguna otra, ¿vale? Claro, fucicocum, por ejemplo, tenemos muchos problemas de fucicocum, habría que quitar todas esas ramas secas, quitarlas y quitarlas del campo, ¿vale? Si tienes pocos árboles, lo puedes hacer, es la mejor forma de quitarte inóculo de campo, ¿vale? A veces eso, pues, no es muy inviable o porque está muy afectado el árbol o porque no puedes pasar a quitar, entonces, bueno, puedes hacer, ir haciendo los cobres, ahí sí que son los preventivos preflorales y acá hay de pétalos los que previenen eso. Ahora ya no va a haber más fucicocum, ¿vale? Son afectadas en temperaturas bajas y de milagres, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, si te ves el fucicocum, pues sí que hay sensibilidad a variedad, pero, bueno, tampoco en extremo, ¿no? O sea, hay alguna muy sensible y otra muy poco o muy menos sensible, pero en realidad, si te fijas, es una enfermedad, digamos, que afecta más o menos a todas las variedades. Luego, voy pasando así más rápido porque todo lo tratamos un poco en cobre, excepto la monilia, no hay tratamiento de la monilia de las flores, ¿vale? Sí que es verdad que a veces hay mucho en las fábricas, ¿no? Donde rompen almendras y así a veces dicen, no, hay mucha monilia, ¿no? Pero la monilia, normalmente las flores, no, no, el fruto no sale para adelante, así que la mayoría del problema de monilia es una bajada de producción que ya no llega de la almendra, ¿vale? Y esas que hablan de que sí que afecta a la almendra, yo la pongo en duda aún, ¿vale? La pongo en duda porque no he visto que sea realmente eso. Parece más que sea una deshidratación o que sea algún problema, podría ser, pero no está muy, yo siempre que he llevado muestras de esas almendras que dicen que tienen monilia, nunca me ha salido monilia, ¿no? Entonces aún no sé, ¿vale? Entonces sí que es verdad que la monilia, o sea, hay variedades que son muy, muy sensibles, ¿vale? Entonces si te llueve en floración en variedades muy, muy sensibles, pues es un problema, ¿vale? Y variedades mucho más tolerantes, entonces si te interesa variedades más tolerantes, ¿vale? No hay nada resistente, y depende mucho de si llueve en floración o no, pero sí que, bueno, digamos que no interesaría coger una variedad que sea muy sensible, en principio, a no ser que, bueno, sea una variedad que por todo lo otro te compense, ¿vale? En realidad si no llueve en floración, pues no vas a tener monilia, eso sí. No hay tratamientos en flor que digas, nosotros intentamos, si que hacemos los preventivos en cobre, pero lo hacemos cuando la flor está cerrada, ¿vale? Y el problema es que monilia entra cuando la flor está abierta, por la entrada, vía directa de la flor, entonces es muy difícil, sí que hay ahora algunos tratamientos de a veces microorganismos, ¿no? Que se pueden usar en flor, pero están más probados en melocotones y así, pero no acaban de funcionar del todo, ¿vale? Privado sí que es una enfermedad que siempre hay, más o menos, ¿vale? Que nos afecta a frutos, que no hay que confundir con la xantomonas, ¿vale? Y generalmente se hacen los cobres preventivos para el privado, así que al final siempre acabamos usando un poco el mismo producto para todo, ¿vale? También hay sensibilidad a variedad, mucha, en el caso del privado, no sé cómo lo vais a tener, pero lo podéis consultar, ¿vale? Entonces, bueno, en plan, ¿qué prefiero? ¿O una Bayro o una Marta? Pues, bueno, si no quieres tener que tratar mucho con cobre, pues te irás a una variedad que tenga menos sensibilidad, aunque Bayro no tiene una gran sensibilidad a, o sea, tiene cribado que no te harás que más, entonces es una variedad que vemos que no se ha plantado bien en ecológico, ya lo avanzo, pues si alguien quiere plantar Bayro en ecológico, creo que no es la mejor variedad, ya os lo digo ahora. Luego, si tengo tiempo me preguntáis, les diré por qué. ¿Qué más? Bueno, la abolladura no costuma ser un problema, normalmente, hay variedades, una variedad muy sensible podría ser que tuviera más, pero por eso hacemos los cobres preventivos, ¿vale? Para que no haya, ¿vale? La fitóptora, como ya os he dicho, es, o sea, cuando la encuentras es un problema porque ya es hecho tarde, o sea, es un problema de paíces y es un problema del cuello. ¿Vale? Entonces, eso pasa cuando, cuando normalmente, por ejemplo, riego esa manta, ¿vale? O terrenos que no drenan bien, es horrible para los almendros, ¿vale? Porque eso va siempre agua al cuello. Entonces, ahí, o haces un caballón, en caso de, de fincas que son con terrenos muy arcillosos o que van a, cuando se acumula el agua tardan mucho en drenar, hay que hacer caballón porque se riega manta, ¿no? En realidad, son factores muy importantes. De hecho, yo he visto muertes de hectáreas de almendros, fincas grandes, que en las zonas bajas, debido a, a las últimas, a los otoños, con, que si el gloria, que si el no sé qué, o sea, todas esas tormentas, pues ha quedado ahí agua acumulada y esos árboles están muertos directamente, o sea, y claro, sí, hay fitóptora, pero si la fitóptora no es el problema, el problema ha sido el agua, ¿vale? Luego, ahí, pues hay de todo y el árbol enferma y le entra todo, pero árboles grandes, ¿eh? Cuando son árboles jóvenes, a veces no se mueren, pero al cabo de unos años se mueren, o empiezan a tener una mala cara y que no, que no, bueno, que se acaban muriendo, ¿vale? Y luego, como último, hongo enfermedad, bueno, hay tantas, ¿no? Pero hablo un poco de las millarias, solo porque es un problema a veces en secano, ¿no? O en unas plantaciones, en sitios donde se van muriendo árboles, ¿vale? Es un hongo causado por un nivel muy bajo de materia orgánica que se ha creado el problema durante muchos años, ¿vale? De difícil solución o, más que nada, solución lenta, finalmente no tenemos tanto tiempo, ¿vale? Entonces, para que entendamos que es un hongo que existe en la naturaleza, o sea, no lo vamos a eliminar con productos ni nada, ¿vale? Porque es el responsable de degradar la lignina, ¿no? Si no estaríamos hundidos de troncos, ¿quién destruiría, no? Normalmente come, normalmente lo digo porque su función es comer materia lignificada muerta, no viva, o sea, no es su función matar árboles, sino que si no tiene nada para comer, llega un momento en que ataca, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es alimentarla, ¿vale? De alguna forma es un poco una contradicción. Lo que a veces lo que, si hay que hacer una nueva plantación, si se puede hacer antes de plantar mejor, si no se puede hacer en las calles, ¿vale? es sembrar crucíferas, ¿vale? Y hacer una biofumilación, eso es para empezar una primera, bueno, una primera herramienta, no lo vais a solucionar con una sola herramienta ni solo haciendo una biofumilación, ¿vale? Eso es sembrar crucíferas, las crucíferas presionan un gas al fermentar que equilibran un poco ese tipo de hongos, ¿vale? Pero sobre todo también luego hay que echar mucha materia orgánica, ¿vale? A veces incluso interesa usar todo lo que sea la rama de poda que se ha ido a algunas fincas se quema o no se quita, eso ha sido uno de los problemas, ¿no? Labrar mucho y no incorporar la leña. Eso durante muchos años hace que la almillaria llegue un momento en que no tenga nada que hacer, ¿no? Allí no tiene su trabajo, su función y entonces ataca árboles vivos para matarlos y seguir alimentándose, ¿vale? Entonces la función sería intentar echar mucha rama lignificada muerta en el suelo, ¿vale? Con la poda no suficiente normalmente pues puede venir de fuera, ¿no? Y mientras también se pueden ver con migaciones. O sea, hay que hacer una estrategia planteada porque la almillaria es complicada. Mientras tanto puedes echar tricodermas en el suelo, ¿vale? Cuando es una presentación nueva para intentar mientras tanto proteger un poco las raíces, pero hay que es un tema de gestión, ¿vale? Y bueno, un poco, ¿vale? Y veo que me queda alguna otra. Bueno, el fómicáncer por si alguien ha tenido es un problema mucho de regadío, ¿no? Y no se sabe muy bien de dónde ir bien. Parece que es una fermentación bacteriana también y afecta mucho en fincas más de regadío más o menos jóvenes, ¿vale? Normalmente quitamos los árboles que tienen y ya, ¿vale? No hacemos nada. ¿Vale? Bueno, Chantomona es un problema que también puede ser grave si tienes porque se caen las hojas, también hacemos pobres a bajas toses. Y bueno, el chile ya aún no nos ha llegado, pero el día que llegue tendremos que ver cómo hacemos la fertilización porque es un poco como el mosquito, ¿no? Que le gusta mucho lo que está muy nutrido, ¿vale? Y que hay cubiertas vegetales, ¿no? Porque hay algunas que dicen que tienen más incidencia o menos. Bueno, aún está poco estudiado. No sé si me queda tiempo, ya he llegado a mi fin. Pues, tiempo te queda pero es que hay muchas preguntas, te lo digo por eso. Vale, vale. Por ir dando respuesta a las preguntas si te parece. Empieza las preguntas, si me da tiempo te explico esto de las árboles salvajes, que eso ya era un extra. Vale. Pregunta Gloria para tratamiento del pulgón que se está permitido tratarla con tierra de diatomeas. ¿Qué sabes de la efectividad de las diatomeas? Bueno, la efectividad no es muy alta, ¿vale? No es muy alta. La normativa es un poco compleja aquí, ¿eh? Aquí, a ver, ahora, porque la tierra de diatomeas está como un, o sea, en la normativa está como un, ¿cómo le diría? Como un fitosanitario, ¿vale? Considerado un fitosanitario, pero tierra de diatomeas registradas como fitosanitario creo que no hay o por lo menos en almendros seguro que no hay, ¿vale? Y creo que no hay casi ninguna o ninguna y en almendros menos, seguro que no, ¿vale? En otros cultivos tampoco, pero en almendros seguro que no. Entonces, hay algunas diatomeas que están consideradas como abono porque al final es un óxido de calcio con silicio y entonces se venden como eso, ¿vale? O como protectores o como repelentes y como tal se podrían usar. Son más bien un poco repelentes, ¿vale? Pero no, tú no ves los pulgones morir, ¿eh? O sea, esa es la teoría, pero en la práctica no creo, o sea, no vemos una efectividad muy grande contra los pulgones. No les gusta, pero no los, pero no los elimina, ¿vale? Vale, pregunta también Luisa, dice que tiene un campo de almendros en regadío y reconversión y que aquí hay ratones, ¿de qué puede hacer? ¿Ratones se refiere a topillos o ratones? Bueno, ratones pueden ser ratones. Pues eso, sí, bueno, si vive ahí, que tenga gatos. Los gatos para los topillos también van bien, por lo que sea animales que no les gusten, o sea, que los estresen solo por el tema de que estén allí, ya es algo. y entonces el tema es si son un tipo de toquillos lo de las trampas, si no, los ratones más externos, digamos, son más complicados en este caso porque las trampas no funcionan, ¿vale? Y entonces lo que hay que tener es diversidad, si se puede, pero no hay una solución mágica, ¿eh? O sea, nosotros ponemos cajas por todo, palos, 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 si no hay muchas zonas donde se puedan parar los rapaces, palos para que se pongan para que estén allí vigilando. Todo lo que sea su presencia ya les afecta porque les estresa a todos los roedores, ¿vale? Y el estrés no les va muy bien para criar. ¿Vale? Entonces se trata de molestar. Pregunta también, Víctor, que qué jabones se utilizarían para el pulgón y qué aceites refinados. Dice que no os he escuchado bien cuando lo has explicado. Bueno, jabones, volvemos a tener el mismo problema, que jabón potásico registrado para el almendro no hay ninguno, ¿vale? Entonces nosotros acabamos usando jabones potásticos que tienen algún tipo de registro para algún cultivo, que sí que hay algunos, ¿vale? Y necesitamos usar eso. Por lo menos sabemos que se pueden, o sea, que cumplen la normativa ecológica y que cumplen, que tienen algún registro fitosanitario, aunque no cumpla todo, ¿eh? porque entonces no hay ningún jabón, ¿vale? No se pueden usar jabones en almendros porque en almendros no hay, pero eso no es un tema del ecológico, es un tema de que no, pues normativa, no, por registro, ¿vale? Entonces los aceites, que aceites sí que hay de registrados, hay, hay, creo que hay uno o dos, o sea, siempre usamos el mismo, ¿eh? No tengo comisión, pero es el que usamos porque no hay, casi no hay, ¿vale? Hay uno que se llama Ultraprom, que es un aceite de parafina pero más refinado, ¿vale? Y ese es el que usamos, lo usamos, nada, 10 litros o menos, ¿eh? Hasta por mil, la dosis máxima que aguanta el resto. Lo que hay que definir, si hacéis aceites, que os he comentado, es más por la tarde, ¿vale? Ni por la noche, ¿vale? Se tienen que secar rápido los aceites, si no queman, ¿vale? Queman la hoja, si se está demasiado tiempo la hoja húmeda con el aceite quema, entonces luego tenéis hipotoxicidad. Vale, pregunta Rafael, que le gustaría saber en qué época recomendaría dejar la cubierta vegetal en secano. En otoño, invierno, ya está, eso sería, o sea, cuando más o menos sería a partir de octubre, ¿vale? O noviembre, y hasta febrero, depende de si llueve o no llueve, ¿vale? Si aguantas un poco más o menos, ¿vale? Si ha sido un invierno muy seco o no. Eduardo pregunta, dice, productos ecológicos que no especifican para almendro, pero sí para leñosos, que si estarían autorizados. Bueno, eso es un rollo, ¿vale? O sea, es que el problema nos topamos siempre con el tema de los registros, ¿vale? En realidad, el almendro no se considera, o sea, bueno, si pone leñosos en general, sí, ¿vale? Pero yo no conozco ningún fitosanitario que ponga leñosos. Pone frutales de hueso, ¿vale? O frutales de pepita, ¿vale? Pero leñosos en general, bueno, no conozco, Si no que me diga cuál, pero leñosos sí que es, ¿vale? Pero no se considera un frutal de hueso, ¿vale? Así que los frutos que pone para frutales de hueso no sirven registro. A nivel fitosanitario, ¿vale? No serían autorizados para almendro, ¿vale? Aunque ya te digo que aquí es un tema de la agricultura, o sea, no tanto de la normativa ecológica, ¿eh? O sea, hay herramientas que tenemos el problema de que no hay productos registrados para el almendro. Pregunta Iván que qué variedades se adaptan mejor Sí, perdona, te decía que que pregunta Iván que qué variedades se adaptan mejor a ecológico. Mira, no sé cuáles se adaptan mejor a ecológico, pero sé las que no se adaptan muy bien a ecológico, ¿vale? Porque, claro, hace relativamente poco, ¿vale? Que hay almendros, por ejemplo, nuevos, de nuevas plantaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un tema de los pies, ¿vale? Los pies, los pies son muy importantes, o sea, los pies de bajo vigor no son buenos para ecológico, ¿vale? Esa es la norma número uno. Necesitamos pies más o menos vigorosos, ¿vale? No débiles, por ejemplo, los road pack débiles no nos interesan, ¿vale? Nos interesan GF, bueno, GpN, o sea, todo lo que sea un poco más vigoroso, ¿vale? Eso es más importante que la variedad, seguramente, ¿vale? Luego variedades, por ejemplo, Soleta no va muy bien, Bayro empezamos a ver que no va muy bien en ecológico, o sea, es una variedad que está muy adaptada a que la fertilizas un montón, porque tiene mucho vigor, necesita mucho, hay que darle muchos inputs y si no los tiene, si no los tiene, fallas en algo, bueno, no te produce, no produce lo que tendría que producir o lo que teóricamente podría producir en convencional, ¿vale? Entonces, vemos que no es una variedad, o sea, es una variedad que se adaptaría por vigor, pero necesita tanto, ¿vale? que la tienes que fertilizar muy bien, ¿vale? Y después vemos que coge bastante pulgón y aloxerio, bastante más que marinada, por ejemplo, ¿vale? Marinada, claro, es un poco becera, ¿vale? Constantí es un poco becera, pero Constantí es bastante constante, digamos, o sea, más o menos se comporta bastante bien, ¿vale? No tiene muchos problemas ni por aquí ni por allá, pero bueno, a veces un año produce mucho, el otro no produce mucho. No sé cuál es la variedad más ideal para ecológico, pero el tema del pie es importante y algunas muy famosas como Bayron no me acaban de, no acaban de acabar de ir bien o en ecológico, o sea, que tenemos un montón, ¿eh? Y van haciendo, pero no producen tanto como tendrían. Bueno, nos pregunta Tomás, dice que tienen muchos daños por tortos y cabras que pierden la corteza del árbol y lo secan, ¿cómo repelerlos? Ostras, esto es más complicado, esto es más complicado. Sé que hay algún, no lo he usado nunca, pero sé que hay algunos productos porque, bueno, tenemos un agricultor que está en la montaña y siempre tiene problemas de estos y donde no ha podido poner pastor eléctrico, que al final es más efectivo, a veces ha comprado, hay unos productos que son como, están hechos como de, no sé, que tienen, pero huelen muy mal como a depredador, ¿vale? Que son unas mezclas. Para conejos también hay uno de esos y entonces, bueno, lo pone, pinta un poco los árboles, así el tronco y el olor repela un poco, pero no sé cuánto dura, o sea, no tengo solución para esto de momento, para más que poner vallas o pastores, ¿eh? Eléctrico. Bueno, Víctor dice que hay cobre que se trata como abono, oxicloruro al 70% y pregunta que si se trataría de un fertilizante o un fungicida. Lo pregunta sobre todo a la hora de ponernos en el cuaderno de campo. Pues mira, el cuaderno, si tiene registro fitosanitario, se pone en la parte de fitosanitarios y sería un fungicida. Si en el, si su registro no es fitosanitario y está como una bono CE, ¿no? Que son los cobres camuflados, que digo yo, o sea, son cobres que no han pagado el registro fitosanitario y se han registrado como abono, ¿vale? Eso legalmente es legal, ¿vale? Aunque es un poco un fraude, ¿vale? Pero es legal y por lo tanto se permite. Se tiene que poner entonces como un, como un abono, ¿vale? En el cuaderno de campo, aunque tú lo estés usando como un fungicida, ¿vale? En Aragón se permite los abonos con cobre. En Cataluña los tenemos súper limitados, bueno, de hecho, un abono CE con cobre que tenga un 10% de cobre no nos lo permiten usar si no tienes una deficiencia en cobre, ¿vale? Lo tienes que justificar, ¿vale? Entonces, es una forma que han visto de limitar los cobres fungicidas registrados como abono CE, ¿no? Al final, un cobre que tiene más de un 10% de cobre ya son fungicidas. Tendría que tener registro fitosanitario. Pero bueno, dentro de las reglas que tenemos, si no tienes registro fitosanitario va abono. Tienes que oponer que lo usas como un abono, aunque lo uses como un... Porque si no tienes registro fitosanitario no puede ir en el apartado de fitosanitario. Eso pasa igual con los caolins, ¿vale? Eso pasa igual con las diatomeas, eso pasa igual con todos estos productos que tienen una doble vía de registro. Pregunta David. Dice que su explotación está en una zona de media montaña de forma que las humedades de la primavera producen muchas enfermedades de hongos, el cribado, la monilia, etcétera. Y pregunta que en este punto que a veces está cayendo mucha hoja y luego cae también el fruto, ¿qué pueden utilizar para tener esas enfermedades? Bueno, es que nosotros solo podemos usar los cobres, ¿vale? Pero los cobres hay que vigilar de no pasarse también, ¿vale? Por ejemplo, no puedes hacer dos cobres seguidos, tienes que separarlos 20 días porque si no serás tú el que vas a hacer caer hoja, ¿vale? Pero se tienen que, o sea, se tienen que ir haciendo tratamientos de cobres a muy bajas dosis, las dosis mínimas que pone la etiqueta, mínimas o menos de lo mínimo, a veces hacemos, ¿vale? Pero cada vez que hay condiciones, entendiendo que no te puedes pasar, o sea, que no puede ser que llueva y al cabo de una semana vuelva a llover y vuelvas a hacer un cobre, ¿vale? entonces ahí podemos combinar con algún azufre, a veces hemos hecho algún azufre y no podemos, si ha llovido muy rápido, o sea, es muy, ¿vale? Luego en invierno hacemos polisulfuro de calcio muchas veces, ¿vale? Para hacer un poco de limpieza o si no también se pueden hacer cobre un poco más fuerte en invierno, pero se tienen que ir cubriendo las hojas nuevas a medida que van saliendo, ¿vale? Esa es la manera de proteger. Luego hay otra, todo lo que sean purín de ortigas y cola de caballo nos puede ayudar, por ejemplo, en el meso entre medias, ¿vale? Para que no tengas que hacer tantos cobres, ¿vale? Únicamente eso no es efectivo del todo, pero sí complementario. Bueno, pues vamos con la última, creo que será la última. Javier, dice la variedad de guara de pie de melocotonero e híbrida que sí es buena para ser ecológica en secano. No sé si es... No sé, no lo sé, no tengo tantas así, así que yo es que me baso siempre con las experiencias que tenemos y ahora no estoy segura de qué pie tienen las guaras de secano que llevamos. Si son pies vigorosos, bueno, vigorosos, medio vigorosos están bien, ¿vale? No le veo un problema. Lo que pasa es que tiene que aguantar la sequía. Eso sí. Vamos con una última. Venga, ¿a partir de cuántos milímetros cuadrados de agua por metro cuadrado se podría pensar en dejar cubierta vegetal? Guau, no, no, hombre, si tienes más de 700 milímetros al año pues puedes dejar cubierta vegetal, ¿vale? Si tienes menos, que seguramente las maridas secas tienen menos, entonces tienes que gestionar. Hay gente que con menos, aquí hay gente con 400 milímetros o 300 deja cubierta picada, pero no acaba de ir bien del todo, ¿vale? Tiene que ser 700, 800 milímetros al año por lo menos para que digas que no puedo tener una cubierta todo el año sin sufrir, ¿vale? Entonces, menos de eso que en la mayoría pues la gestionamos eso, a franjas o a trocitos, ¿vale? O una calle dejas cubierta y dos no, ¿vale? Siempre dejando pocas cubiertas, no la mitad, ¿vale? Bueno, es un poco ver, también depende del suelo, la materia orgánica que tienes, que no depende solo de la lluvia, o sea, si tienes un buen suelo con mucha, muy fértil, pues con menos milímetros puedes dejar cubierta. Hay que probarlo, en esos casos hay que probarlo, en zonas pequeñas de tu finca y probarlo y tienes que experimentar con tu finca porque es que todas las fincas depende si tienes un suelo muy hondo o un suelo muy superficial porque tienes piedra debajo, es que depende de todos estos factores son muy importantes. No hay una verdad absoluta, lo siento, sería muy fácil la terna receta. ¿Y no hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? No, ya no no tenemos más. Si os parece, pues lo vamos a dejar aquí. Sí, sí. Lo vamos a dejar aquí, así que nada, muchísimas gracias, cerrarla ya, ya te digo que, bueno, una última, ¿te das rápido una última? Muy rápido. No cierras para la tercera. Venga, va. Vale, y ya cerramos. La última, ¿hay alguna cubierta que vaya bien para el control de los topillos? No, o sea, no que yo sepa, que vaya bien para el, no, o sea, ninguna cubierta controla los topillos en sí. Que yo conozca, de momento. No he visto muchas diferencias. Bueno, pues ahora sí, ahora ya es la última. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Laya, también, por haber estado con nosotros. Si nos llegase, nos la trasladase a alguna otra pregunta, alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, comunicación arroba aragonecologico.com, bueno, nos trasladáis las preguntas y nosotros se las haríamos, se las haríamos llegar a Laya. Lo he dicho de verdad que muchísimas gracias, que los cursos siguen, que el próximo miércoles tenemos uno nuevo de ovino en ecológico y que el resto de cursos que quedan todavía durante este mes de mayo los podéis conocer en nuestra página web en tresubles.aragonecologico.com. Así que, Laya, de verdad, muchísimas gracias, esperamos, y te lo dijimos ya el año pasado, poder vernos el próximo año de forma presencial, no sabemos dónde nos llevará o no nos llevará la pandemia, no sabemos después de lo que hemos visto en los últimos días y la cosa invita o no invita mucho al optimismo, pero bueno, esperamos que sí, que el próximo sea ya de forma presencial, de todas formas, un auténtico placer, hemos aprendido muchísimo y estamos deseando que presencial o no presencial volver a poder escucharte el próximo año. Gracias de verdad y gracias también a todos por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, adiós.